El estado de reflejo ha recibido los 90 minutos, creo que en todo momento lo controlamos el partido, a excepción de ese gol al final, que fue una lástima, pero generamos muchísimas ocasiones de gol, tuvimos la posición del balón, cierto que ellos han jugado alguna fase de la primera parte, donde, sobre todo al final, fueron capaces de combinar sin generar más peligro, y creo que es un momento pensador. ¿La sensación de que el equipo ha salido con su ataque aquí en el final? Yo creo que salimos ganando por la superficie, por las dimensiones obviamente no salimos ganando, pero bueno, en este caso hay que adaptarse a todo y lo estamos adaptando bien. Digno a Bajardo sobre la habilidad que está en el balón del equipo, sobre todo en el cerro del campo, donde Pablo ha sentado... No, aquí no hay ningún... No hay ningún futbolista que tenga la titularidad asegurada, hay que trabajar, y otros que vienen trabajando fuerte por querer estar, y en el caso de Pablo, en el momento también Matías, es decir que cualquiera que... La idea es que salga lo mejor posible y que se genere esa competencia que al final es beneficio de este equipo. ¿Una sesión ya por llegar a tener puesto después de esta raya? La verdad es que la sesión es... Hay semana a semana y ahora nos toca un partido difícil con Alibar, al que tenemos que intentar doblegar, porque en la primera vuelta no fuimos capaces, vamos a ver un campo difícil, un futbolista veterano parecido a Lizarra La Choca, y luego el Sporting de San Josef, fuera de casa, así que la competición va a haber que enfrentarse a todos, estamos donde estamos, vamos a aprovecharlo e intentar seguir su mano.